La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Edufab. 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 Malcri en Luque. Luque es la ciudad de los músicos. Así mismo. Cañada San Rafael. Conozco. Hay una capilla que se llama los San Rafael ahí. Así mismo, así, cerquita. Y ahí cerca, Cruzoño Atina. Pasando un poquito nomás. Ahí en tu casa, a la cuenta. Ah, tu casa está por ahí. Por ahí. Antes de llegar a la capilla, a la mano izquierda, a la tercera cuadra, hacia la mano derecha. ¿Y a los cuantos años te fuiste de la hecha carita hacia Luque? ¿De chico ya? Es muy chiquitito. La verdad que nací ahí. Nací. Nací y creo que a los dos años mamá ya construyó ya una casa. Ya. Gracias a Luque. Gracias a Luque. Soy músico de parte de mi padre. Mi papá que me inculcó a esta linda profesión. Agradezco a mi papá. Agradezco a Dios primeramente por darme el don también de poder cantar, interpretar. Y de chiquitito lo llevo a comenzar a cantar y eso. Y vos sabés que de chiquitito no. De los diez años. Vos sabés que yo quería ser futbolista. ¿En serio? Ander Puigsegue. Gracias Puigsegue. Pero vos sabés que gracias a papá. Papá que puede que me inculcó legalmente. Él es músico me dijiste. Él es músico. Ah, ya. ¿Qué toca a tu papá? Un requintista. Un requintista. Sí. Esa es la mejor requintista que jugó a ver aquí en Paraguay. ¿Gaona? Gaona. Dionisio Gaona. Dionisio Gaona. Él participó en un programa ya en fin hace muchas veces. En un programa llamado Camino al Éxito. Llegó a la final. Ya, ya, ya. Y ahí él ya inculcó a sus amigos también así como los tres. Y tenía, tenía, tenía un grupo también. Sí, el frío Chacarita. Ah, mira. Así se llamó. Así se llamó. Chacarita. Llegó a la final. Sí. Yo soy medio ignorante con esto porque estuve mucho tiempo fuera del país. Por eso no, o sea, no es que seguí mucho. Ahora sí. Pero es bueno. Nuevas generaciones. Ahora sí. Yo conozco a los viejos, los viejos, los viejos, ¿verdad? Sí. Alberto de Parana, eso, ¿verdad? Y después. No. Hay que saber. Y vos sabés que es bueno, nunca es tarde para aprender. Claro. Y voy aprendiendo, viste. Ahora, por ejemplo, visión nocturna. Entonces, ambas, eres la visión nocturna, Pablo. Y la verdad es que estamos muy... Porque a las noches solamente tocan. Uno de esos. Siempre se compara. Siempre se compara las fiestas de las noches. Pero la verdad es que vino. Ustedes se van a tener a la tarde, a la siesta, una asadita, un domingo. Sí, sí. Claro, por ejemplo, sí, es que nos contratan de tarde, pero por favor, es un emolente junto a eso. Para que no se vea que en las noches ya estuvieron. Sí, así mismo. Bueno, vamos a hablar con tus compañeros, pues vamos a seguir. Es interesante. Bueno, vos sos el hermano aquí de Ricardo. Menor, ya sabemos todo ya. Esos detalles de neón. El churrito. El churrito. Bueno, tu nombre primero. ¿Y qué voy a estar haciendo? Juan. Empeciendo, soy Juan Gracia. No tengo 19 años, soy el hermano de Ricardo. Nosotros empezamos en la iglesia, cada escupe de mí, el barrio... ¿En la iglesia luego comenzamos? Ahí comenzamos. En cada escupe de mí. En cada escupe de mí. Con razón que tienen bendición ustedes. Che, ¿y ahora qué me dices? Che, el color de su... Guarda polvo que trae su capilla ahí. El bajo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno. Muchos años seguimos ahí con músicas folclónicas. Ya. Para las misas en guaraní. Después luego yo quise ya aprender más, seguir adelante. Me pedí un conservatorio de Luque, en la cual pude terminar ahí Arpa. Con el maestro Marco Lucena. Hasta ahora sigo capacitándome también allá en Asunción, teniendo que hacer lenguaje musical. Y así sustancialmente. 19 años. Pero entonces veo a los cuantos años que comenzaste. Ahora me ha sido bien, ¿ya toca? A la cuenta. Yo empecé a los 12. A los 12. Hace 7 años entonces. Sí. Qué rápido que aprendiste, ¿verdad? ¿Eh? 20 años. Qué espectacular. 20 años. Bueno. Vamos a seguir conversando. Y Guto está aquí acá porque... Me entusiasma los ya de dónde vienen. Que le dedican a cada escupe de mí, a la cuenta de estas cosas. Me entusiasma mucho ustedes. Pero yo quiero escuchar un poco de música. ¿Qué le he escuchado? Es una linda canción para todas las mujeres paraguayas. A ver. Todas las mujeres paraguayas. Dale. Pónganse que querías mamás a escuchar esto. Entre las flores que engalan en mi jardín. Sos la más linda paraguayas. Sos la más linda paraguayas secambar. Yo tengo la troncancita guaraní. Y en mis suspiros. Y en mis suspiros. Voy diciéndolo y votar. Por eso quiero prellenar en mi cantar. Toda la fe. 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 En el dolor de nuestro lugar Tú siempre alegre y yo dichoso Te diré Cuánto te quiero paraguaya Mi adorada Mujer siempre idolatrada Dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa Y valera dulce miel Aclaman tus labios Checo de embajer Columaremos nuestro lido Y serás tú la mujer Compañera buena dueña De todo mi ser Compañera buena dueña De todo mi ser Muy bien, volvemos enseguida Con más Jóvenes para jóvenes en familia De tu boca deliciosa Y valera dulce miel Aclaman tus labios Checo de embajer Columaremos nuestro lido Y serás tú la mujer Compañera buena dueña De todo mi ser Y si mañana Llegará Hay de mí si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos a todos ustedes A seguir apoyando Nuestro canal Con soporte podemos llegar A todas las familias A nuestro querido Paraguay Ñan de Yarañeé Hay de mí si no evangelizar Música De no ser ¡Vamos de nuevo! ¡Mercedita y nave, lleva! ¡Sí, señor! ¡Qué dulce encanto tienen tus recuerdos! ¡Mercedita, aromada florecita! ¡Amor de mi amor! ¡La conocí en el campo allá muy lejos! ¡Una tarde donde crecen los finales! ¡Provincia de Santa Fe! Y así nació nuestro querer ¡Con ilusión! ¡Con mucha fe! ¡Pero no sé por qué la flor se marchicó y muriendo fue! ¡Llamándola con lo como! ¡Así llegué a comprender lo que es sufrir! ¡Por qué le di mi corazón! ¡Llinda tarde! ¡El Domingo en familia! ¡Felices y contentos, estamos haciendo un programa de invitación! ¡Que suele samba! ¡Que suele samba! ¡Felices y contentos, estamos haciendo un programa de invitación! Estoy muriendo fuerte, amándola con lo común, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es frío, ¿por qué le di mi corazón? Estamos volviendo, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, entonces así, en este domingo, que estamos compartiendo entre familias. Aquí es Visión Nocturna. Visión Nocturna. De Reza Araime, hace la venderera y no nos viene, porque hoy estamos a la siesta a la tarde, entonces Orégo habló la nocturna. Bueno, Ricardo, vos eras Ricardo, ¿verdad? Yo soy Ricardo. Bueno, ¿cómo es lo que comenzó ahí todo este arte, todo esto que vos estás aquí haciendo también? Ahora es el bajo, me dijiste, comenzaste con la guitarra. Ahora es el bajo. ¿Cuántos años, tu familia, hay alguien en tu casa? Y somos descendientes de parte de mi abuela, de aregueños, de músicos aregueños, sí. Y nació esta pasión gracias a la capilla de Cacupemí, que tenía como proyecto lanzar la misa en Guaraní. Estaban buscando instrumentistas, arpistas, cantantes, para poder llevar a cabo este proyecto. Ya que es Cacupemí, ¿verdad? Bien paraguayo, entonces, mirá vos, qué bien. ¿Y qué peor era el país ese que comenzó así o era algún laico por ahí? Padre Luna. Padre Luna. ¿El Jesuita peor? No me diría. Padre Luna, el Jesuita. Mirá qué lindo. Y hace siete años comenzamos este proyecto con mi hermano, con el profesor Carlos González, que fue nuestro instructor a primera mano en la guitarra, en el arpa. O sea, ustedes comenzamos juntos luego ya. Nosotros comenzamos juntos y luego íbamos fuleando nuestro camino y ahora estamos armando este lindo proyecto de Visión Nocturna. Ya. ¿Cuánto tiempo, Pablo, que están con esto de Visión Nocturna? La verdad, Visión Nocturna está ya hace como siete años. ¿Siete años? Pero ya no todavía cuando eso todavía no estaban integrando ellos. Este es un nuevo proyecto grande. ¿Qué significa que ellos no estaban todavía integrando? Es decir, vos comenzaste con este... Sí, no se comisiona tú, no tenía, porque yo tengo hermanos que son músicos también. Sí, 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 sí. Que son músicos, ¿verdad? Pero cada uno de ellos fueron ya formándose, se fueron abriendo caminos. Porque también tienen sus familias que se están dedicando a la música. Ah, entiendo. Ya, 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 ya. El que no decía, es un hermano, como en su todo, con papá, ¿verdad? Quien es culpa de nosotros y nosotros ya no... ¿Cuántos hermanos son ustedes, Pablo? Somos cuatro varones. Cuatro varones y una sola. Igualito que yo. Nosotros cuatro varones y una nena de... Pues la nena en el medio, ¿sabes? Es la última. Es la última. Y yo soy el último entre ver los hombres. ¿En serio? Y bueno. ¿Y en qué año? ¿Siete años atrás? Siete años atrás. Y cuáles ya mis hermanos fueron ya abriendo caminos para su familia también ya en la parte de la música. Ya, ya, ya. Entonces, me fui quedándome solo, pero yo nunca... ¿Cómo decirte...? Declinaste, seguíte, seguíte, seguíte... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Solo mientras? ¿O no? ¿O paraste un poquito? Paremos más un poquito y vos sabés que, por gracia, que cuando ya iba a irme solo, fueron apareciendo estos muchachos. O sea, primera vez que te fuiste a la iglesia, entraste y le encontraste a ellos. Ya le encontré a ellos en un show. Te pregunté primero si te fuiste a la iglesia y le encontraste a ellos. ¡No, pues! ¡Cállate! No, fue en una iglesia, pero fue en una boda. Esa, 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 esa. Fue en una boda. Una boda. En una boda en cual yo... ¿Eres pura eso de Mercedita? No. En la boda. No. No, así, por ejemplo, en una boda, por ejemplo, usted tiene que cantar. Tu lugar es a mi lado. Ese se canta mucho. Hasta que lo quiera yo. Hoy sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos tú. ¿Y usted no le acompaña con eso? ¿O solo hace ese? En el vapor. Nunca estuve tan seguro. A ver, cantamos juntos, a ver. No conozco la rica. Conozco la melodía. Mirándote, mi amor, te curo. Cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, se le para siempre, tuyo en el bien y en el mar. Y hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¿Qué? Qué metadula. O sea, vos estás haciéndose solito. Después de eso, todo el mundo se van a querer casar contigo. No, 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 perdón. ¿Vos sabés que yo esa música, todos los casamientos escucho? Le gusta la gente eso. A los novios, a las novias, no sé a quién le gusta. Pero siempre le piden, ya vienen, se acercan. Padre, ¿sabes que puedo cantar esa música? Hasta a mis finales, yo le digo, del comienzo tiene que ser no al final. Pero eso me ha chistido, bueno, para quebrar el hielo. Bueno, y vos, Juanche, ¿qué te parece este grupo aquí nocturno, Che? Va de copio, 19 años. Vos voy a tener permiso y nada más a los nocturnos. Pasatelo 18 horas. Bueno, ¿y cómo comenzaste con este grupo? ¿Qué te dijeron ahí? Aquí, Pablo, ¿qué te invitó? Tu hermano Ricardo, o a los dos juntos. Nosotros, como dijo Pablo, nos lo encontramos en un show justamente de su hermano, el que agarró el trabajo, en la cual me contrató a mí. Y yo, como siempre que me voy solo, le digo yo a mi hermano acompañarme, a mi hermano Ricardo. Ah, o sea, para tocarle el arpa. Para tocarle el arpa, yo fui el contratante en la cual él fue mi acompañante. Sí, sí, sí. O sea, vos le diste un chiquitito de tu ganancia, ¿eh? A tu hermano, ¿eh? Sí. Comisión. Es su comisión, comisión, con la guitarra, con el bajo. ¿Qué tocaste en la canción? ¿Guitarra en la canción? Sí, bueno, ahí fue así, tocamos el show, tocamos todo, y después se acercaron hasta a mí y me dice, tengo otro show después de acá, ¿Ah, sí? Te doy tanto, vamos. Te doy tanto, eso no, no, vamos a decir cuánto era, voy a decir, hay que ir de niña. Che, Gustavo, era la respuesta, entonces, iré una ya. Y copio sin ensayar, pobre fiesta, o sea, copio sin ensayar, te popo ahí, va a la fiesta, que no es, o no, ¿eh? Claro, justamente, él me dio mi espacio justamente para que yo toque de solita. Ah, de solita, y claro. Lo mejor, menos equivocación, ¿verdad? Así mismo, sí. Se fue la cordeón y llevó su acompañante. ¿A vos te doy de acordeón también? Yo toco de acordeón. Ah, la cuenta. Mira que bien, sí. Entonces, hicimos todo el show, después de ahí, no, empezamos a hablar más, no hicimos amigos, después ya fue la propuesta del grupo Visión Nocturna, en la cual yo vi muchos futuros, en la cual estamos todavía trabajando en eso. ¿Hace cuánto tiempo entonces que estamos, Juan, con esto? Estamos trabajando hace cuatro meses. ¿Hace cuatro meses? ¿Hace poco entonces esa fiesta, che? Sí. ¿En Chirapama esa fiesta todavía no? Sí. Esa fiesta fue una locura. La fiesta de este fin de año fue una... En serio. No sabíamos que la propuesta de la gente le iba a aceptar mucho a nosotros. Claro, claro. Ricardo le dije yo, Ricardo, yo quiero que vos manejes esta parte. Le dije, ¿cómo voy a manejar? Vos tenés experiencia. Vos tenés... Yo le dije, yo quiero que vos manejes. Claro, claro. Y ahí se me dijo, ya empezaba a tener canas blancas. ¿Ah, sí? Sí, Ricardo, ¿y por qué ustedes tienen ese guardapolvo así de la virgencita de cada cupola? O sea, ¿le dedicaron a ella más, Pío? Sí. ¿O surtió nomás? Uno de los dos. Los dos. Ambas cositas. Y una de las músicas, de las primeras músicas de esta visión nocturna fue dedicado para ella. ¿En serio? ¿Y cómo es esa bonita? ¿Picuá, Pío? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Es de autoría de usted, Pío? No, 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 no. La virgen de cada cupola. La virgen de cada cupola. Vamos a escuchar un poco, che. Venga esta versión. Vamos a dedicarle a vos a la virgencita, entonces. ¡Eso! Ahora sí. Ahí que recordar la melodía. La virgencita de cada cupola. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a las caravanas de los produjeros, asciende a la loma de cada cupola. Campanas de bronce, buscando oraciones, llamando a los fieles con un canto dulce para que vuelva. La virgencita santa, recuerdo que un día, un saludo con avión, hasta a ti llegué. Y allí de rodillas, en tu santuario, un fervor creyente como un peregrino, yo también lo puedo usar. ¡Oh, virgencita de los milagros que puedes muerdo, que me mueva, bríncate bien, que tu perdón te llena a mí! ¡Cauna de hechizo y de ternura que hay en tus ojos, como azules, tomas el cielo y cubra el suelo! ¡Dónde nací! Muy bien, entonces, así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Se dan cuenta, cuatro meses, entonces, que están ustedes ahí batallando con este lindo proyecto Visión Nocturna. Y vamos a ver un poco, Pablo, ¿qué tal las contrataciones? ¿Dónde es lo que les llaman? ¿Quiénes son los que les llaman? Ahora que ustedes están aquí en Jóvenes para los Jóvenes, así, su teléfono ya tiene que estar así en la mano porque todo el mundo les va a llamar. Por supuesto, para eso está nuestro directo. Yo lo voy a llamar enseguida ya. Para eso está nuestro directo. Para tocar esa música y vos vas a aprender bien tu introducción. Amigo, ¿saben qué suele pasar? Te voy a decir una cosa. Sí, claro, está ahí. A veces suele pasar, por ejemplo, conoce tal... El contratante te dice, conoce tal música y conoce, por ejemplo, te dice, conoce esa música, a mi reina. A mi reina, ¿cuál es la reina? Sí, va a mi reina, porque oíse la reina ahí, pues. Por eso. Oíse la reina, a mi reina. Todas esas clases... No, a ver, ese ya es otro. Por ejemplo, ese es la reina. Por ejemplo, ese es la reina... Dulce mi niña, dulce mi diosa. ¿Ese es la reina? Ese es a mi reina. Ah, mi reina. ¿Y de qué se parece? Yo pensé que era dulce mi niña, nomás yo le llamaba a eso. Ese es Luis Alberto del Paraná. Luis Alberto del Paraná. Bueno, y después vamos a escuchar eso. Nosotros vamos a volver enseguida con más... ¡Jóvenes para Jóvenes en Familia! Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón al alcalde. ¡Jóvenes! 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 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta Ñandellarañee Televisión transmite las 24 horas Les invitamos a seguir nuestros programas Y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte Para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia ¿Cómo suena? ¡Hey! ¡Adentro! 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 Y los luceos dorados Porque de mi corazón ama Otra ingeniería os ama A los luceos dorados A los luceos dorados ¡Sí! Acero caro A manuta de quebranto Mira mi la vida A una peruana Porque el mal es con tu suelo Mi linda paloma blanca A manuta de quebranto Mira mi la vida Porque el mal es con tu suelo Mi linda paloma blanca A mi luceos dorados A perder la esperanza A ver si voy a ir A ver si voy a ir A los luceos dorados A perder la nace 50 A ver si voy a ir A ver si voy a ir ¿Qué es la crema? A la crema ¿Qué es la crema? ¿Vision nocturna querido Ricardo? Dice señor ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Dice bien la balontera ¿Quién es el mejor? Vamos a ver Ya venís a la fusión, la alma de tu mirar. Debajo de la enclamada ya está forma la rueda, y sale la calumera, la groma va a bailar. No siento el último abelazar, si yo de tres pendientes, anillos y terramales, el rosario de tu mar. Por favor, por favor, por favor. Claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Baila a los perros! 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 Muy bien, muy bien, entonces estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, Visión Nocturna, entonces que les invito a todos ustedes también, cuatro meses, entonces se están proyectando ustedes, eso me parece. Muy lindo, ahora yo pienso que si ponen sobre todo así como me están mostrando bajo la educación de la Virgencita de Cada Coupé, se oigo con ratatata por la ratata de Cada Coupé, pero escuché que tocaba música todo en Guadalí, ¿verdad? Porque para mí tiene que ser todo Guadalí, en Cada Coupé ya por ejemplo en Guadalí, en la misa, claro, claro, entonces hay que meterle duro, aprendan bien la introducción de la Virgencita de Cada Coupé. Bueno, hablando del proyecto, ¿qué es lo que ustedes están, dónde ya estuvieron participando, en qué lugares ya le fueron llamando? Y ese justamente yo quiero que nuestro director, Ricardo, de la directorina, ¿qué hicieron durante este tiempo, por dónde estuvieron, aquí a nivel nuestro y lo que tienen también hacia afuera? Bueno, estuvimos tocando en un proyecto bastante grande, en el centenario de la Fuerza Aérea, justamente hace un mes atrás más o menos, que fue para nosotros un impacto bastante fuerte, grande para nuestra carrera como grupo. Y también estuvimos tocando en varios proyectos lindos, nos llamaron de Multiplaza, en la capital de la Coupé en mí, y así estamos sumando proyectos y trayectorias para el grupo. ¿Y ustedes qué día, chicos? Yo soy el director del equipo, ¿y qué tal? Te respetan, ¿vio? ¿Cuántos hermanos de más chicos y Lore? ¿Pablo, Matejón y Lore? Sí, ojo y la... Sí, ojo y la... ¿Eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Eh? Si no lo logramos. Si no, no te paga allí. Está bien, ¿qué? Bueno, y otros proyectos para afuera y eso, así, que alguno que ya les llamó, le está pidiendo. Justamente recibimos un mensaje de una productora de Buenos Aires, de Argentina, de Argentina, perdón. Y estamos hablando y negociando justamente con el grupo y con la productora para poder expandir el grupo, para que se nos conozca a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. ¿Y cómo es? ¿Es productora qué? ¿Los que te graban discos, te graban...? Así es, los que nos graban discos, videos, nos promueven, nos publicitan. Y después se hace un contrato con ellos, ellos les lanzan, ellos se quedan con una partecita, ustedes con la mayor parte, o al revés. Él yo con la mayor parte, tengo la partecita. ¿Y de acuerdo a los negociadores? ¿De acuerdo? Eso me curas ella, tía, ¿eh? Yo también. Está bien, che. Entonces yo aquí les tengo que lanzar también a ustedes, ¿verdad? Y tanto por ciento me voy a cobrar, porque está más barato. Podemos negociar. ¡Me encanta! Me gusta la actitud de este señor, ¿eh? Entonces, entonces vamos a poner, este, ñandellara ñe al aire ñamoybe, en la penderera. Me encantaría legalmente. Está bien, che. Les felicito eso. Bueno, y vos, Juan, ¿qué tal? Porque vos terminaste recién ahora, ¿verdad? Dieciocho años más de COVID la estudio y la música. ¿Vos estás pensando continuar algo más o estás ahora con la música? Dijiste que estabas estudiando en Luque, luego, música, música. O sea, ¿te gusta eso? Estoy siguiendo todavía con el maestro Marco Luceja. Estoy también con el maestro allá en la asunción, que es con Miguel Ramírez, Martín Portillo, estoy con muy buenos profesores. También sigo capacitándome en la parte, ¿cómo se dice?, del lenguaje musical, que es toda la parte elegida. Claro, claro, claro. También tengo proyectos, me pide, ya que hace poco, en Uruguay, con orquesta de Categoría. ¿En serio? Sí. ¿Y ahí qué tocaste? ¿Llevaste tu alba, Peo? No. Porque ahí todos son instrumentos reciclados. Sí, me toca el alba de Categoría. ¿En serio? Como invitado, agradezco mucho al maestro Fabio, al maestro también Martín Goitia. Sí, sí, sí. Los que llevan adelante. Y fue que, el proyecto fue que la mitad de Categoría se fue hacia Europa, el resto en el que se quedaron, había otro viaje a Uruguay, en la cual yo me fui con ellos, porque el alpista Matías Rojas también viajó con ellos, entonces faltaba un alpista, Matías me llamó a mí, me dijo, ¿te querés ir? Y yo le dije, sí. Claro, no, y es lindo. ¿Y qué tal Uruguay? ¿Dónde estuviste en Uruguay? Puntale. Puntale este, a las cuentas. Entonces vos te fuiste más plagiario, ¿verdad? Se liban nomás de nosotros. Y se me la casiera. ¡Ey! Se liban de nosotros. ¿Y por qué no le llegaran a todo este equipo? ¿Será? Tú, mira, entonces, ¿qué doy? No, 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 no. Yo no fueron los imitados. Está bien. Bueno, ¿y qué tal la gente de Uruguay les aplaudió? Categoría es muy conocida, muy interesante ese proyecto. Sí, muy interesante, muy contento de haber... Que me hayan dado esa oportunidad de viajar con ellos. También fue una experiencia única. Todo lo que se vivió, la gente, cómo te recibe. Los uruguayos, ¿dónde hicieron algún...? Los uruguayos y también paraguayos, porque había paraguayos ahí, en la cual ellos demasiado contentos se pusieron al ver nosotros llegar ahí, tocar la música paraguaya. ¿En Punta del Este, en Punta del Este, en Punta del Este? ¿En Punta del Este? Bueno, te voy a contar un caso, ¿verdad? Pues yo viví mucho afuera, ¿verdad? Eso que nunca, que aquí son súper chetos. Ay, sí, sí, ¿verdad? Nos encontramos allá por Italia y ahí ellos eran más paraguayos, pero no sabían ni hablar ni más. Pero ellos ahí, Paraguay, Paraguay, ¿entendiste? Y eso es lo que les pasó en Punta del Este, los paraguayos que quieren son los que se van a ir. Ustedes nomás, o Juan y los demás. Está bien, por lo menos afuera decimos que somos paraguayos, ¿verdad? Adentro, no sé qué hacemos, pero... Bueno, quiero escuchar una música linda, ¿qué me van a dedicar aquí o a quién le quieren dedicar? Piénsenos como... Bueno, padre, yo creo que es el momento más apropiado de poder dedicarle, porque está llegando un día muy especial que diría el enamorado. Ah, claro, claro. Vos podés estar enamorado... Dentro de poco ya. Vos podés estar enamorado de tu perrito, de tu perrita, de ahí, de algún animal, de todas las clases, hay esas clases de amor. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Donde vos podés dedicar. El amor no solamente es para una persona. Claro, claro. Hay que expandir esto. Toda la naturaleza, toda la creación. Toda la creación es que Dios dice. Y como dice Dios, es amor. Claro. Hay esta canción que dice así. Pero va dedicado para una persona especial que dice... Qué triste se ve la mañana, qué alegre la veo contigo, por todo lo que hemos vivido. Mi amor, hoy me sobran las ganas. Disculpa si es corto el detalle, sé que te mereces el cielo. Quisiera bajar tu lucero y llévatelo hasta tu cama. Quisiera una copa tallada, quisiera una copa tallada, cien rosas y mil girasoles. Quisiera una copa de vino, difunda por nuestros amores. Quisiera enmarcar tu sonrisa y así, en mi alma llevarla. Quisiera que nunca la brisa, tus lindos labros tocaran. Mil gracias por ser mi novia, la que siempre me comprende, la que siempre está conmigo. Me da la mano y me entiende, la que inexplicablemente me ofreció toda su vida. La que me ama locamente, sin razón y sin pedida. Por la que, algún momento he llorado y solo de pensar, que un día no esté a mi lado. Y solo de pensar, que un día no esté a mi lado. Entiendo, no somos perfectos, sin lo malo es esperado. Por cada momento vivir, mi amor estoy a tu lado. Disculpa si es corto en detalles, sé que te mereces el cielo. Quisiera bajar tu lucero y llevártelo hasta tu cama. Quisiera una copa tallada, cien rosas y mil girasoles. Quisiera una copa de vino y brindar por nuestros amores. Quisiera enmarcar tu sonrisa y así, en mi alma llevarla. Quisiera que nunca la brisa, tus lindos labros tocaran. Mil gracias por ser mi novia, la que siempre me comprende. La que siempre está conmigo, me da la mano y me entiende. La que inexplicablemente me ofreció toda su vida. La que me ama locamente, sin razón y sin pedida. Por la que algún momento he llorado y solo de pensar que un día no esté a mi lado. Y solo de pensar que un día no esté a mi lado, mi amor. Muy bien, muy bien. ¿Y quién es el autor de esa música? ¿Quién es? Esta canción fue un regalo de un colombiano. Ah, ya, ya, ya. Que me pasó la partitura, me dijo que yo quiero que buscan de esta canción. Ah, ya, ya. Interesante. Y aquí es lo que le canta a la novia, parece. A la novia le canta. A la novia le canta. Y bueno, por el 14, ¿verdad? Por el 14, ya, ya. ¿Cómo me hablaste de ver el perrito? Me hablaste de esto y al final le canta a la novia. No, estaba viendo, estaba viendo, estaba viendo camino que a todo el mundo. Primero, ¿cómo querés? Claro, claro, claro. O sea, que le queremos a todo el mundo, a mamá, a papá. Por supuesto. Así y empezamos. Después nos concentramos. Después nos concentramos. Qué espectacular. Bueno, estamos nosotros en este domingo entonces y volvemos enseguida con más ¡Jóvenes para los Jóvenes en Familia! Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañeé, hay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, estamos volviendo con más ¡Jóvenes para los Jóvenes en Familia! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta es una versión bien paraguay. ¿Dónde ha aprendido esto? ¿Dónde aprendiste, Juan? ¿Tú fuimos transmitiendo o escuchando o vos nomás estáis inventando? escuché famoso como se dice en el resquindo no porque no se siente escuchando, mezclando porque mira que yo ya escuché todas las versiones pero casi gusta formarlo, este suena más a paraguayo muchos menos le ponen muchos menos le ponen otros arreglos pero que saca un poquitito del estilo más paraguayo, más moderno así es, bueno ustedes saben que en este momento queridos jóvenes estamos en el momento del mensaje entonces yo quiero comenzar aquí vamos a comenzar por la derecha Ricardo, ya que soy el director de equipo aquí un mensaje también para los otros jóvenes para los otros papás que están también siempre acompañando a sus hijos que quieren, todos los padres quieren lo mejor también para sus hijos a mí me parece que tu abuelo cantaba también esa cuestión de las ¿cómo se llama esto? de los estacioneros ¿cómo se llama tu papá? tu abuelo, tu abuelo Marcos Saracho los sarachos entonces ni le grabamos hace 3 años por ahí sí, sí, sí pues ya estaba viejito ¿cuántos años tienes? no diga que está viejita no diga que está viejita bueno pero fue espectacular vamos a ver si volvemos a recuperar y grabar eso totalmente vamos a hablar con tu abuelo ahí bueno ¿qué mensaje le querés dejar aquí a toda esta juventud y a todos los padres también a todas las familias? bueno yo le quiero decir a todos los jóvenes y a los padres inclusive que si tienen de pasión la música que no abandonen ese sueño que sigan con ese sueño y que los padres le apoyen a sus hijos muy bien eso es interesantísimo o sea los papás son los que le dan también esa parte a los hijos y la motivación inclusive la motivación o sea motivarle o sea no es solamente acompañarle sino que ellos luego incentivarle acompañamiento motivación te gusta mi hijo te acompaño ánimo o en algún momento también estabas medio desanimado comenzaste y parece que no querés seguir claro en la mitad de la música hay unos altibajos entonces hay que mantener una línea de equilibrio y más todavía si uno dice que si uno es músico 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 siempre medio bohemio y entonces altibajo me mantengo total entonces el apoyo de los padres es muy importante claro bueno y vos Pablo ¿qué le decías ahí a los jóvenes y a todos los otros jóvenes? la misma cosa que dijo mi director quiero apoyar lo que dice él esa motivación esa motivación realmente es muy linda para que la gente los jóvenes puedan emprender si les gusta la música claro no va a ser tan fácil comenzar pero si es que te gusta sí apoyar y los padres pueden apoyar también a los hijos eso es lo que dijo justamente mi director Juancito lo que le puedo dar el consejo es que sigan adelante por más que te criticen por más que te quieran frenar a vos que el objetivo sea uno y seguir para adelante como dijo si tienes algún sueño buscar ayuda juntarte con lo que con lo que te van a llevar adelante que te van a empujar que te van a dar la mano y así sucesivamente para que real crezcan claro bueno muchísimas gracias entonces a ustedes queridos jóvenes que hoy vinieron aquí a participar también y a animar porque la presencia de ustedes ya de por sí es una forma de incentivar a otros jóvenes alguna vez en San Francisco de Asís él por ejemplo decía que él salía a recorrer nomás Asís la ciudad el pueblo vamos a predicar decía y después se iba a recorrer nos decía una palabra nos decía después los otros le preguntaban pero acaso nos dijiste Francisco que vamos a predicar y no el hecho de correr que la gente ya nos vea que estamos bien contentos esa ya es la predicación su vida su ejemplo era el testimonio por eso la misma presencia de ustedes así contenta alegre de transmitir y seguramente cuando están también en el momento de su presentación transmitir siempre alegría entusiasmo con la gente con quienes se encuentran bueno nosotros entonces antes de final yo le voy a pedir de nuevo una música final prepará que se si si y entonces este vamos a leer como siempre la palabra de Dios y aquí yo siempre quiero leer esto lo de los talentos o mejor dicho de lo que Dios nos va a pedir al final como nosotros nos manejamos con la gente el hecho del juicio final porque dice justamente en el versículo 35 comienza el juicio final capítulo 25 de Mateo él dice el rey les dirá a los que tengan a su derecha vengan benditos de mi padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba de paso y me alojaron desnudos y me vistieron en farda y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos le responderán señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos preso y te alojamos desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo preso y fuimos a verte y el rey le responderá les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño mis hermanos lo hicieron con ti y así con ti pero esto es espectacular verdad y muy hermoso y eso yo le digo a ustedes sobre todo porque esta cualidad que ustedes reciben de parte de Dios es lo que ustedes están ofreciendo también a su comunidad entonces es una forma de ofrecerse una forma de donarse a su propia comunidad a su familia y este proyecto de cuatro meses que están comenzando comenzando con el director aquí dale fuerza ánimo y ustedes también verdad que están aquí que se han unido es lindo cuando los jóvenes se juntan hablan y tienen proyectos porque ciertamente más aún porque dejan bajo la adocación y la protección de la Virgencita de cada CUP cuando sean muy famosos acuérdense vamos el día que estén vamos a venir otra vez entonces así nosotros estamos concluyendo hoy nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre les dejo la bendición del Señor que habite en medio de ustedes que descienda sobre cada uno de los jóvenes sobre los hijos de ustedes sobre nuestro Paraguay sobre nuestras familias que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes si ustedes se preparan para la música además de prepararse para recibir la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en familia y vamos como dice Jóvenes para los Jóvenes este regimiento da moñá no no en tollegua fortín en agua ese campamento la muralla viva ¡oyeja! ¡Ey! 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 La locura que hay que crecer en un fin La locura que hay que crecer en el pimiento Crecen en el agua de gloria de los viajaites Hay que ver a mil requiriendo crecer La muralla de los bajadores Los atamajados y de sarayes Te pepete y cogemerones De anduca lo que ya es agua Oler a iré presta de gloria Oler a iré presta de gloria Oler a iré presta de gloria Oler a iré Paraguay Oler a iré Paraguay Oler a iré Paraguay Asi car conseguí Agrar de Caitlin Oler a iré Y por lo short Ya no huerta de gloria Tratada de gloria de ti veces de ser fomero más hora y de eso es un pollo y de hoy cuartía cuente de los peñitos de la cúpula ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Chao, chao, chao!